Hola amigos, mi nombre es Alberto Robledo y estoy revisando los beneficios que ofrece Medicare. Esto es la tarjeta de Medicare y los beneficios que voy a revisar sale de este libro que usted recibe cada año, Medicare y Usted 2021 y es la publicación oficial del gobierno de los Estados Unidos. Y el beneficio que voy a revisar es servicios del médico y otros proveedores de la salud. Estoy en la página 38, por favor acompáñame. Empezando. Servicios del médico y otros proveedores de la salud. Medicare cubre los servicios del médico que incluyen los servicios que recibe en el hospital y como paciente abulatorio que sean necesarios por razones médicas y los servicios preventivos. Medicare también cubre los servicios de los proveedores como asistentes médicos, enfermeras profesionales, especialistas en enfermería, clínica, parteras certificadas, trabajadores sociales, clínicos, terapeutas, físicos y psicólogos. Excepto por ciertos servicios preventivos que son gratuitos, usted paga el 20% de la cantidad aprobada por Medicare y el delucible de la parte B. Y eso concluye esta explicación de servicios del médico y otros proveedores de la salud. Muchas gracias por su tiempo. Que pasen muy buen día.